¿Qué es la necesidad de vacunarse? Todos los mayores de 65 años, todo el personal de salud y toda aquella persona que tenga una enfermedad crónica que lo pueda hacer más susceptible. Para ellos en todos nuestros centros de salud la vacunación es totalmente gratuita. Con respecto a la campaña de invierno vamos a reforzar, como ya se viene haciendo desde el año pasado, las guardias, la atención en distintos centros de salud. Eso con el coordinador lo estamos trabajando para poder contener en los centros de salud mayor demanda y que no llegue toda al hospital. Recorrer el hospital Lago Mayor, voy a hablar con Chastakov, esto es una deformación porque yo vengo del Lago Mayor, me formé ahí toda mi vida. Vamos a ver en qué condiciones está ya y va a ser la primera vez que en el hospital público van a contar con un medio de altísima generación en imágenes. Así que creo que es un hecho trascendental, vamos a ver en qué paso estamos que yo creo que ya estamos en los últimos para poder inaugurar. Nosotros ahora estamos relevando a través de este programa y vamos a tener cuando se hagan las estadísticas, cuántos chicos se han encontrado en los que estamos relevando con bajo peso y cuántos de ellos son realmente desnutridos. El protagonista principal sos vos.